¿Cómo andan todos los amigos del galpón del rastrojero? Acá estamos de vuelta con el cabure en plena restauración Ya había subido la otra vez un video Se lo había pasado a Osvaldo Bueno, y esto es la continuación No tuve mucho tiempo, pero bueno, lo voy haciendo Como ven ya pude conseguir la tapa La roda de auxilio Ya se la puse Después Ligé A fondo Toda la cúpula Que estaba toda Cuarteada Tuve todo el día Con la emboladora Después le Le di una mano de soplete Hay que seguirle dando otra más ahora Saqué como pueden ver todos Las ventanas Esto estaba lleno de masilla toda podrida Acá Las ventanas están ahí Ya las limpie todas también Y bueno, ya la puse Después conseguí un par de De cubiertas pantaneras ¿Sí? Como la pueden ver Usadas, ¿no? Por supuesto Bueno, no me dio para comprar las nuevas Acá había un agujero Ya lo tapé también Ya enderecé toda la chapa Ahora voy a lijar Ahora voy a lijar Todo a fondo Que queda chapa Lo voy a enderezar un poquito más Y la voy a masillar Bueno, me falta Esta puerta Había unas cositas ahí abajo Unos agujeritos Las centré a la puerta Le cambié las manijas ¿Sí? La arreglé y levanta vidrio La pinté toda adentro La lije toda O sea, le saqué todo el óxido De lo que había En el piso Le hice el tapizado nuevo Le mandé hacer el tapizado nuevo Del asiento Un detallito Yo soy un poquito alto Grandote Y ¿Qué pasa? El volante Me queda muy abajo De acá a acá Me queda muy abajo Queda por acá más o menos Entonces yo lo que hice allá abajo Corté Un pedazo de chapa De lo que es del piso Y pude levantar más la torre Toda la torre El volante Se me quedó el volante más arriba Ahora lo que me falta va a ser Los paneles de las puertas Los dos Ya arreglé todos los mecanismos Este lo puse Del donante que tengo Le puse el mecanismo del otro Aquí lo arreglé Conseguí los dos aros Los dos aros El cabure Y a poquito La voy haciendo Acá adelante tiene un choque En el otro video se veía Acá tiene un choque Bueno Todo esto estaba Todo mal Entonces yo lo que hice es Desarmar todo Toda la óptica Igual me falta Le tengo que dar la curva acá Ahora Le tengo que dar toda una curva acá Como aquel ¿Ve? Para que Para irse entrando Lo que pasa es que no lo pude terminar Yo lo desarme todo Ahora lo está punteando ahí Pero de a poquito lo voy a terminar Cosas que iban Haciendole falta Después obviamente lo voy a pintar Y bueno Y acá Le voy a mostrar algo Esto Ustedes sabrán lo que es Esto es Donde va la batería El porta batería ¿Sí? Y por lo general Algunas las trae Otras no Este estaba todo podrido ¿Ves? Yo esto lo eliminé Es para una batería De rastrojero ¿No? Que sería Esta la batería Esta es la batería ¿Ves? El rastrojo Que estaba re bien Pero yo Compré Esta batería ¿Sí? Nueva De camión Fíjense que un poquito Más grande ¿No? Y la voy adaptando acá El motor ya arrancó Todo Y ahora les voy a contar algo Primero terminamos con esto Acá Esto Me lo estaba pudriendo todo Acá ya le hice un parche Porque La otra La otra cajonera La batería Que les mostré recién Que estaba Podrida Viene acá Y acá abajo Se junta muble Óxido Más a veces El líquido de la batería misma Cuando lluevo Se moja el motor Transpira la batería Y cae ese ácido Y quema toda la chapa Entonces yo lo que hice Es ponerle un fierro Y que falta acá El bombín El bombín lo puse acá Estaría allá ¿Sí? La bocina La puse ahí abajo Entonces venía la bocina acá Y el bombín acá Acá le soldé este fierro ¿Sí? Y acá Encastra justo la batería En todo este lugar Encastra justo Toda la batería Grande Perfecta Andaba bien Pero Más amperes Y bueno Lo que les iba a contar De motor Yo este motor Cuando lo traje Estuvo parado Mucho tiempo ¿Sí? Entonces bueno Como lo veían En el otro video Lo saqué todo Lo limpie todo Todo Pero me faltó algo Me faltó algo Y se me pasó ¿Sí? Que era lo más común En los rastrojeros Me venteaba acá Yo no había prestado atención Me venteaba por acá Y de golpe Empezó a ventear cada vez más Y dije No No puede ser Y me entró a subir Por la varilla también Con La La aceite Entonces Todos van al mecánico A veces Si le preguntan al mecánico Lo primero que le dice Hay que hacer el motor Pero no muchachos Los rastrojeros Siempre Ventean Por otra Venteo Que tiene acá abajo De la admisión Y el de caño escape Que es el caño De De descarga de gases Y eso Es muy normal Que se tapen los rastrojeros O que el caudal Sea poco De De venteo Y al estar Tanto tiempo parado Y después De darle arranque Después de tantos años La mura Como que se removió un poco Y se tapó del todo Entonces yo lo saqué Desarmé todo Saqué el portafiltro Saqué la admisión El caño escape Lo corrí para el costado Y lo saqué Estaba tapado Pero tapado Tapado No pasaba Nafta Para que yo le llené Nafta No pasaba nafta Lo destapé todo Yo ahora Se lo voy a mostrar En el donante Como es El El caño ese de venteo Para que lo tengan en cuenta Hay muchos que lo saben Obviamente Pero Quizá algunos que recién empiezan Este No lo tienen No tenían eso De que Uno cae el mecánico Lo primero que dicen El mecánico Hay que hacer el motor El caño El caño del venteo Es ese Este es otro motor Que tengo De donante Si No se lo es más Pero bueno Empieza a decir Ese caño Tiene una curva En esa curva Se tapa Se tapa Entonces Pobrecito El motor Busca El venteo Por algún lado Y la tira Por la Por donde se pone el aceite O por la varilla de aceite Entonces Hay que limpiarlo Muchachos De vez en cuando Y se van a fijar Que no ventea más Y que no hay que hacer el motor Hay por eso Ojo Hay muchos Que lo saben Algunos Están diciendo Si eso lo sé Eso Ya lo sé Eso Pero hay otros que no Y caen las manos De la garra De los mecánicos Eso se lo puede también Explicar Mejor que yo Que la tiene más Que Clara Mucho más Es un profesor Para esto Es Mauro Ciuti Él le puede decir Eso Oh Osvaldo Pero bueno Hay muchos Que no lo saben Aquello que necesiten Dos guardabarros O una cabina Yo tengo acá Si Habría que mejorarla Un poquito Y bueno Nada más Habría que mejorarla Un poquito Los guardabarros Y una cabina Que tengo acá Un donante Que a mi no me sirve Si a alguien Le hace falta No hay ningún problema Yo la regalo Lo primero La tienen que venir a buscar Y desarmarlo Bueno Se pueden comunicar Seguramente con Osvaldo Le voy a pedir permiso Y Le preguntan a él Cualquier cosita Si Para que le pase Mi número Así que bueno Este es el cabure Se sigue restaurando Como podrán ver Todo lo que cuesta vale Tengo un vehículo Particular mío Pero me encanta Este vehículo Y sé que hay muchos fanáticos Que ven estos rastrojeros También Por eso están en este grupo Porque la apasiona esto Si Le mando un abrazo A todos Y sigan Sigan los rastrojeros Vamos Que cada vez somos más Saludos a todos Muchachos Yo no quiero bancar El bonde acá parado Lo tengo bien pensado Una moto voy a probar Qué buena decisión Un día apareciste Y mi vida cambió Ahora tengo mi güey Su andar es ligero y divertido Ahora tengo mi güey Yo ando en onda Y soy colectivo Ahora tengo mi güey Con dos mangos Le lleno el tanque Ahora tengo mi güey La onda siempre va pa' delante Tengo mi obrita Onda Güey Es la que va Y por quién es causante De que piden boludeces ahora Ustedes Con el galpón rastrojeros Le tienen manija nomás Le tienen manija Después Un par de años más Va a ser más barato Comprar un Ferrari Que ve Comprar un rastrojeros Le tienen manija nomás Un saludo Verde En Hola Mes Los